El programa Laura B. va a estrenar a las 12 del día, con esto les informo que el programa de televisión para todos llega a su fin la próxima semana, porque el martes se estrena a las 12 del día la telenovela Una Historia que ha sido todo un éxito en Brasil y en otros países, se llama La Favorita, pero bueno, la primera telenovela, ¿se acuerdan de Se Busca un Hombre? Bueno, pues regresa a las 12 de la tarde.